Marcha por la vida Sumate a la marcha por la vida UNED Te invitamos el 25 de marzo Esperamos en Avenida Colón y General Paz Todas las 17 horas No parten, se parten Para que todos juntos podamos decir sí a la vida Por el gran león es redimida América Latina Somos un pueblo fuerte Cansado de la injusticia En todo el planeta digan Marcha por la vida